¡Va! Hoy conoceremos un poco de la vida de Leguía. ¿Quién era Leguía? Nació en Lambayeque en 1863, político peruano que alcanzó la presidencia en dos ocasiones. Y se conoce como el enseñeo Leguía. Cursó diferentes estudios en Lambayeque y Valparaíso, Chile, que le permitieron afianzar su conocimiento y estrategia en los negocios. ¡Hola a todos! Mi nombre es Augusta Leguía y el día de hoy conocerán un poco de mí y sobre mi golpe de Estado. En 1919, José Pardo Ibarreda, quien actualmente ejercerá la presidencia, convoca elecciones presidenciales con el único objetivo de obtener la presidencia por segunda vez. Ciudadanos, es un gusto dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Pardo y en esta ocasión convocaré a unas elecciones presidenciales. Tras la participación de Leguía en estas elecciones, le genera una sospecha, ya que posiblemente José Pardo no aceptaría su triunfo. Y busca el apoyo de la gendarmería. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Llegó el momento de participar en las elecciones de este año. Ya lo decidí. Iré a decirle a la gendarmería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito su ayuda! ¡Haremos un levantamiento para derrocar al presidente! Sí, le ayudaremos, señor Leguía. ¡Gracias! 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 Tras el victorioso golpe de estado, Leguía asume el poder como presidente provisional. Sí, lo logré. Os fue la victoria. ¡Soy el presidente! Ya en el mandato, como actual presidente, decide disolver el Congreso y convocar un plebiscito con el objetivo de reformar la Constitución. Como nuevo presidente, disolver el Congreso y reformar la Constitución de 1860. Tras disolver el Congreso, Leguía llama nuevas elecciones para integrarlo nuevamente, al cual llama Asamblea Nacional. El 12 de octubre de 2019, es elegido como presidente constitucional por cinco años. Anteriormente, eran cuatro años, dando un nuevo inicio al gobierno peruano. Pondré un nombre a mi Congreso. Esta se llamará Asamblea Nacional. Ya soy el presidente constitucional. Leguía, tras modificar la Constitución, logra su objetivo, la reelección presidencial inmediata. Sin embargo, en 1923, modifica un artículo constitucional e introduce la reelección indefinida. Volví a ser reelecto. Ahora modificaré la Constitución y aceptaré la reelección indefinida. Declaro lo siguiente. El presidente durará en su cargo cinco años y podrá ser reelecto. De esta manera, Leguía se perenizó en el poder, religiéndose en 1924 y 1929. Mi gobierno se llamará Patria Nueva y pretenderé iniciar la modernidad en el país. La dictadura de Leguía sirvió de referente a modelos dictatoriales en América Latina, como el de Gerardo Machado. En Cuba y en la historia peruana se conoce como el Oncelio. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.